Si te escucho, pero no se escucha en mi stream, no se porqué, bebé. Voy pa allá, voy pa allá, voy pa allá. Yo caí el ojo de la nieta, bebé. Vamos a la zona de la warzone. No mames. No, tenía uno, pero lo hice mierda. No, tenía uno, pero lo hice mierda. No, tenía uno, pero lo hice mierda. Arre, 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 el venado se está comunicando o no? No, yo tampoco. ¿Por dónde viene gente? No, 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 no. Pena de acá hay arma, eh. Acá hay una arma dorada por si alguien la quiere ver. No, 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 no. ¿Hay uno allá? Te lo marqué, te lo marqué, te lo marqué. Y uno a la derecha, no open. Open, uno, open, uno, open, uno. Da uno, uno. Bueno. Teníamos uno arriba, sí. Acá hay arma, por si quieren. No, eso es lo que te lo tengo. Lo pegué a alguien. Lo pegué a alguien. Lo pegué a alguien. Lo ganó. Lo ganó. Lo ganó. Bueno, aquí está la remata ¿Ese es mal? Ah, traigo arma, ¿no? ¿Sale? A la verga, traes un chingo de feria Va cayendo gente aquí enfrente también, ¿eh? Eh, tengo gente enfrente, tengo gente enfrente Literal, ahí por la tienda, ¿eh? Ahí voy Buena Aquí, güey, que voy detrás de ti Buena Tenemos gente a la izquierda también, güey Creo que está arriba, creo que está arriba, creo que está arriba, güey Ok, vamos, vamos, vamos Va cayendo uno, cae, cae uno arriba también, está uno arriba, está uno arriba Ahora está uno arriba Ahí está otro arriba también Abatido, abatido Ay, güey, está guancho de nada Un otro acá Hubo especialista, güey Tengo gente, tengo gente acá yo Eran... eran tres, eran tres Ahí sigue, deja especialista, güey Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ahí voy Ahí voy A la madre, no lo vi, güey Buena Tienes otro, tienes otro, tienes otro, tienes otro, voy a cuando, voy a cuando, voy a cuando estén otro, tienes otro, tienes otro, tienes otro, ventas Buenabel Si Buen Sahaja En vivo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí voy, ahí voy Está abajo su madre, ve Se tiró para con la otra Está arriba, está arriba, sí ¿Qué pasa? Important, ¿Qué pasa? ¿Más de ta,ña,ña? ¿Enemy de UAB in, dar? ¡Credits de grounder, cadets de grounder! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Suscríbete! 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 Se ven muy botzitos estos, eh ¡Se...! Me quedó una En el segundo piso, segundo piso Se bajó, se bajó, se bajó ¡Los guaybé, los guaybé! ¡Ah! Te puede tocar cualquier cosa, bebé Gente arriba, gente arriba, gente arriba Ah, está guay peado, guay peado a otro equipo Ahí tiré un UAV Sí, segundo pesa, segundo pesa ¿Prasa, Igor? Pisa te pensé Pisa, chicos Esta one shot buena, buenísima Oye tenemos para comprar, no quieren feria Tenemos la tienda aquí atrasito Yo tengo una aquí enfrente No mames ¿Qué es eso? Estoy muerto ya Tengo un Ay buenísimo Ahí estoy yo Nice A la madre, casi lo matan ¿Creen que la ganamos esta? Primera partida, 22 kills No mames, estoy jugando con madrina Estoy muy emocionado por este juego, te lo juro Qué duro, ¿no? A la madre, lo hice cagado La ganan, espero que la ganen La verdad la morí porque no sabía que estaba y eso morro Si no me los hacía yo creo Con control de Xbox prestado Jugando en LAN Haciendo esto Todavía dudas de mí, de que soy hacker Estás mal, ¿no? Hay que estar menso de la chompa No, no, ahí está afuera Bueno, hay una acá, pero está lejos No, escuchen mi reino y venado No se puede arreglar eso O sea, no hay nada que se pueda arreglar La tenemos que ganar Se hubiera chequeado si no hay una tienda portátela ahí Hay muchas cosas que no entiendo, como esos chalecos que son Yo creo que sí la ganan ¿Se ven desde contacto, Simón? No serán los mismos, los mismos que, perdón Es WSup9, no sé cómo se llama esta, pero esta está chida, esta perra No, el veno aventó este pedo, ¿no? No sé, el veno de pedo ¿Quién sabe? Igual yo creo que sí la ganan, chedot Buena Nice, cabrones, nice, güey Buena, cabrón Mames, güey La primera partida que jugamos, güey Primera partida que jugamos de Warsen y la ganamos, cabrón Qué duro, ¿no? ¿Quién diría que el vato, el venado y el hacker iban a ganar, güey? Así nomás, güey, fam ¡Gracias! 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 ¡Gracias!